¡Gracias! Cuatrocientas palabras, sé bueno. En este programa intento mirar a través de la cámara a los ojos de un único niño. Es la persona más amable que jamás he conocido. No sé si es sincero. Lloyd, por favor, no fastidies mi infancia. La gente hace cola para contarle sus problemas. Debe de ser una increíble carga para usted. A veces tenemos que pedir ayuda, y eso está bien. Le encantan las personas heridas como yo. No creo que sea tu caso. Debemos hacer saber a la gente que cada uno de nosotros es un tesoro. Graba. Daniel, ¿estás listo? Estoy listo. Gracias, Daniel. ¿Le ha hablado a la marioneta? Calle, ¿se quiere?